Solo 10 días las calles de Madrid volverán a llenarse de colorido con motivo del desfile del Orgullo Gay. Como novedad, este año un autobús abrirá la comitiva. Donde vamos a tener bebés nacidos de dos madres o dos padres y que por primera vez van a tener el reconocimiento de nuestra organización. No solo los niños contarán con su propio espacio, sino que activistas israelíes desfilarán reivindicando la tolerancia y la igualdad de los gays y bisexuales en todo el mundo. En total serán 35 las carrozas que recorran la Gran Vía en el desfile con el trasfondo más político de su historia. En todo momento hemos dicho que no íbamos a permitir una carroza institucional de un gobierno que no condena los ataques a compañeros y compañeras nuestros, nueve fallecidos en la Flotilla de la Libertad, un ataque en aguas internacionales, pero como hemos dicho siempre, estamos intentando y ya estamos viendo que casi es una realidad que podamos tener activistas LGTB de Israel y de Palestina. Y como siempre apoyarán este acto numerosos políticos y otras organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que en palabras de la organización están ayudando mucho a denunciar la discriminación de este colectivo. Este año la diosa del orgullo llegará desde tierras australianas. La cantante Kylie Minogue será la encargada de abrir la fiesta madrileña, donde más de dos millones de personas bailarán al ritmo de su música.